... Estamos grabando el spot de televisión de Casi Normal. La obra que estrenamos en el Teatro Marzano el 4 de mayo y vamos a tratar de hacer algunas de las escenas más intensas de la obra para mostrarla en cámara y hacer un conversión bonito que además nos cuente que es la historia de la familia y que es un musical que es muy importante, pero la parte musical es casi un 80% de la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!